Bueno, esta es una afección que se presenta a partir de la quinta década de vida. Es algo que los varones tenemos como obligación, el cuidar nuestra salud. Y como también habemos varones irresponsables, nuestra familia tiene que cuidar de nuestra salud. Es importante que a partir de los 50 años hagamos una visita anual al urológo. Esta visita consta de un examen clínico, un interrogatorio, un laboratorio que es el antígeno prostático específico y una ecografía. Este es un trípode en el que se apoya el diagnóstico de la hipertrofia prostática. No sirve uno sin el otro. Son los tres. Son los tres. Y básicamente los hallazgos son clave. La presencia de síntomas obstructivos, principalmente un aumento en la frecuencia de la micción nocturna, que la conocemos como polaquiria nocturna. Un chorro de urina débil, diferente al que normalmente nos hemos acostumbrado. Luego, el deseo de miccionar inmediatamente después de haberlo hecho, que se traduce en una sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Es otra cosa súper importante. La ausencia de algunos síntomas como ardor, dolor al orinar. Eso más corresponde al espectro de los síntomas hidrativos. Y nos aleja un poco del diagnóstico de la hipertrofia prostática. La presencia de sangre en la orina también es importante. El esfuerzo para empezar a orinar. La demora en la micción, cuando tú vas al baño y tienes que esperar. O llenar un crucigrama mientras sale el chorro de micción. Mientras vienes. Exacto. Entonces, son síntomas que nos orientan y nos dicen, bueno, ya tienes que ir y visitar al urol. En cuanto al laboratorio, el antígeno prostático específico, que mucha gente ya conoce. Gente de tu área, los médicos clínicos nos ayudan bastante. Porque ya afortunadamente hay una conciencia, se ha globalizado mucho el uso del antígeno prostático específico. Pero ojo, no podemos pensar que es todo el chequeo prostático, el antígeno prostático específico. Hay situaciones que el antígeno prostático específico se eleva y no tiene nada que ver con la hipertrofia prostática. O puede estar normal y sin tener un problema. Además, no te olvides que el antígeno prostático específico es un marcador tumoral. Es una proteína que forma la próstata y que se libera en cantidades exageradas, exageradas en determinados procesos patológicos como inflamaciones en las prostatitis y primordialmente en el cáncer de próstata. O sea, ese es el valor principal del antígeno prostático específico. Tú haces un screening, haces un seguimiento de que simultáneo al chequeo de la próstata, no se esté desarrollando por más silente un cáncer prostático. Básicamente a eso está orientado.